Seleccionamos para ti los mejores productos. Selección de frigorífico combi de 2020 te dejaremos los enlaces de compra de Amazon en la descripción del vídeo. Top 5 LG GBB72 NSD FN Nevera Congelador Independiente Acero Inoxidable 384 LI+. Frigorífico 384 L. SNP. 14 KG barra 24 H. Ahí más. Compartimiento de. Zona fresca. Acero inoxidable. Su precio orientativo es de 676 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 4 Frigorífico combi. Indesit CA 55 NX. 174 cm. A más. Capacidad 234 L. Inox. Su precio orientativo es de 334 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 3 Frigorífico combi. Beco RCN E560 E30 ZXB. No Frost. 501 L. 192 x 70 cm. Clase A y más. Inox. Su precio orientativo es de 490 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 2 Tica NFL 320 independiente. Frigorífico. Independiente. Derecho. NT. LED. Color blanco. Su precio orientativo es de 347 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 1 Isense RB400 N4BC3. Frigorífico combino Frost. Acabado Inox. Capacidad. Neta 308 L. 1.88 metros de alto. Compresor inverter. Cajón. 0. Botellero cromado. Silencioso 37 decibelios. Su precio orientativo es de 490 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces para compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado. Actualizamos nuestra selección constantemente. Suscríbete y no te lo pierdas.